Muy buenos días a todos, muchas gracias por asistir a esta convocatoria en la que vamos a tener el honor de presentar la segunda edición de una prueba de las que realmente emocionan e ilusionan, una prueba de referencia, una prueba que nos ha permitido también asociar el nombre de Tenerife a una marca deportiva de prestigio, de alto nivel, de difusión internacional. Me gustaría en primer término presentarles a las personas que me acompañan, inicialmente desde el asiento y en este caso quiero dar las gracias por estar aquí especialmente a Franco Morelli, director de Unidad Editorial y promotor del evento que ha hecho como siempre un esfuerzo por estar aquí con nosotros. Gracias Franco. A Dímpe Blenguani, consejera delegada de turismo de Tenerife, a la que ya conocen un poco más. Y también a su izquierda a Vincenzo Nibali, un gran campeón, ciclista de referencia, de éxito. Ahora seguramente podremos hablar alguna cosita de él y seguramente él también nos hablará de alguna cosita de su experiencia y trayectoria atesorada. Quiero aprovechar para agradecer también la presencia de los consejeros de deportes, de carreteras, del Cabildo, representantes de la Federación Canaria de Ciclismo. También al Correro Profesional Jonathan Lastras, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y por supuesto a todas las personas que han contribuido a hacer posible esta prueba. Significativamente quiero hacer también mención a la presencia de diferentes representantes de la Guardia Civil a los que como siempre le agradecemos su implicación sin la cual no sería posible desarrollar la prueba, esta como tantas otras que se desarrollan a lo largo del calendario anual en nuestra isla. Muchísimas gracias. Por supuesto, gracias a todos los medios de comunicación presentes que nos permitirán hacer llegar también la mejor difusión de este evento. Ahora ya entrando un poquito en materia, permítame que mi curiosidad deportiva me permita rememorar algunos años de esos que se suelen decir como mozos, aquellos en los que nos enganchamos mucho a la actividad ciclista a través de los triunfos del gran Miguel Indurain. La etapa dorada de Miguel Indurain nos llevó también a conocer lo que era el Giro de Italia mucho, lo que era la Maglia Rosa, ese mayot que se salía de los cánones del amarillo que hasta entonces imperaba tanto en el Tour como en la Vuelta. Y fue a través de esos éxitos deportivos que luego se sucedieron en el tiempo afortunadamente también del lado español con otros canales campeones, significativamente con Alberto Contador. De ese momento, de ese entorno, de esa generación, también parte el embajador que tenemos hoy aquí de Giro Railacapro. Vincenzo es un exponente de los grandes atletas, superando ya lo que es el ámbito del propio ciclismo, que ha consagrado eso del esfuerzo y la superación y el éxito, consiguiendo tres entorchados en las tres grandes rondas en el Giro de Italia, por supuesto, pero también en el Tour y en la Vuelta. El hecho de que nos acompañe hoy es una satisfacción porque su figura engrandece también, por supuesto, la prueba y todo lo que queremos transmitir con el hecho de organizar en Tenerife una prueba como el Giro Railacapro. Tenerife se ha caracterizado, lo viene haciendo desde hace muchos años, como un lugar de referencia para la celebración de grandes eventos también en el ámbito deportivo. Y en el ámbito deportivo, el ciclismo cobra especial significación en la estrategia que ha seguido Tenerife para que se conozca como destino turístico no sólo de unos valores climáticos inmejorables, sino también como un escenario para celebrar pruebas deportivas al aire libre. En este caso, pruebas deportivas que den la oportunidad, a su vez, de combinarlo con el ocio y el conocimiento, el conocimiento de otros valores del destino tan importantes como nuestro entorno natural y patrimonial, como nuestra gastronomía o nuestra oferta complementaria. Todo esto es capaz de combinarlo la prueba que hoy presentamos, porque efectivamente dará satisfacción a los aficionados y también a los competidores del ámbito ciclista, pero también permite la participación ya en un nivel ciclo deportivo, que facilita también que no solamente muchos visitantes se familiaricen, sino que también quieran que Tenerife sea su destino de vacaciones y en el que hacer también su deporte. Por tanto, colmamos con esta estrategia diferentes aspectos que encierran, desde luego, uno de los contenidos que más trabaja Turismo de Tenerife, la Consejería de Turismo para situar a Tenerife como un destino diverso, sostenible, pero también ambicioso en cuanto a la capacidad de celebración de estos grandes eventos deportivos. Grandes eventos, por cierto, que también son posibles gracias a todo ese elenco de patrocinadores que ven en el faldón de la presentación que veremos a continuación y algunos de los cuales se encuentran hoy aquí presentes. Y también quiero agradecer significativamente el hecho de que hayan querido apoyar iniciativas y pruebas como esta. Yo sin más, ya le cedo la palabra a continuación a Dimpel Melwani para que también hagan las palabras introductorias. Muchas gracias. Me sumo a los agradecimientos por estar aquí presentes hoy. Hoy es un día importante porque por segundo año consecutivo, como comentaba el Vicepresidente y Consejero de Turismo, pues tenemos la oportunidad de visibilizar la apuesta que hace Tenerife por el cicloturismo. Los ciclistas profesionales ven en Tenerife una isla que está preparada a nivel de estructura, a nivel de carreteras. Y es agradecer porque no solo la situación de las carreteras, sino el excelente clima que tenemos a lo largo de todo el año les permite pues practicar esta actividad deportiva y sobre todo tanto a los ciclistas amateurs como a los profesionales les dan la oportunidad para durante distintas épocas del año acercarse a nuestra isla, prepararse para pruebas como puede ser el Tour de Francia. Estamos apostando, como bien decía el Consejero de Turismo y Vicepresidente del Cabildo, desde la estrategia turística en posicionarnos, en ofrecer Tenerife el destino ideal para el cicloturismo y por darles un dato, de los turistas que llegan a la isla, que aproximadamente son 6 millones, 2,2 millones practican alguna actividad deportiva. Y de estos, pues 89.000 aproximadamente se dedican al ciclismo y hemos observado que en los últimos años esta cifra pues va creciendo. Esto significa pues que hay bastante interés por la práctica del ciclismo en una isla como la nuestra que sin duda ofrece las mejores condiciones climatológicas para poder desarrollar esta actividad durante todo el año. Yo quiero agradecer sobre todo a Franco por apostar por segundo año consecutivo y darnos la oportunidad de tener Giro aquí y sobre todo que han elegido un embajador que creo que va a dejar la isla acompañado con los 700 participantes de 21 países pues en referentes, sobre todo en los demás países que podemos estar presentes, sobre todo porque esta prueba va a demostrar en esas distintas ciudades que Tenerife es un destino ideal para practicar y para apostar por el cicloturismo. Pues muchas gracias y ya le paso la palabra otra vez a Viceconsejero. Muchas gracias. De momento no hemos llegado a la situación de Viceconsejero, pero el destino quizás nos guarde alguna noticia en el futuro. A quien sí le dejo ahora el futuro inmediato es nuestro promotor, Franco Morelli, director de unidad editorial Sports & Events, una empresa de referencia en el ámbito de la promoción deportiva, de la prensa deportiva también como todo el mundo conoce y de la prensa global. Una referencia a la que desde luego agradecemos su implicación a través de la figura de Franco. Gracias. Yo quería empezar. Mil gracias por haberme dado la gracia. Antes de todo yo tengo que dar la gracia al equipo que ha dado la posibilidad que todo este ha sido posible por el segundo año enseguida. Y el equipo yo lo veo de forma un poco cuanto más ancho posible, porque estamos aquí gracias a la isla, al territorio. Estamos aquí gracias a vosotros. Estamos aquí gracias a todos los voluntarios. Mañana y a pasado tendremos más de 110 voluntarios que estarán con nosotros a ayudarnos a hacer que la prueba sea al 100% segura y que la gente pueda disfrutar de dos días de ciclismo, de dos días de deporte, al máximo nivel. Quería dar la gracia a la Guardia Civil, Policía, al Cabildo Insular, a toda la parte de DGT, de tráfico, que nos han dado la posibilidad de lograr un objetivo que todos nosotros tuvimos al comienzo del año. El hecho de que el gran fondo del Giro de Italia, Rael Capró, fuera después de la Vuelta al Teide, la única prueba de la isla al 100% de velocidad libre. Y lo hemos logrado solo gracias a vosotros y solo gracias a Guillermo, a Ramón, a las federaciones que han luchado al lograr este objetivo, a Isidro, que no lo veo, no está por aquí, pero Guillermo y Isidro han sido los dos que efectivamente lo han luchado y lo han conseguido con todos vosotros. Y por supuesto, todos los patrocinadores que están con nosotros aquí, veo Hospitain, veo por allí los amigos de Victory, pero están mucho más que hoy, no están aquí por nosotros, pero están con nosotros siempre. Y last but not least, nuestro equipo, el equipo de unidad editorial que ha dado la posibilidad que este fuera posible trabajando con todos vosotros. Entonces, para mí estar aquí por el segundo año en Tenerife para seguir con la gran fondo del Giro de Italia es de verdad un lujo y es un éxito ya antes de empezar. Lo que antes estuve comentando es que todo está en marcha para este año y yo ya estoy pensando en la prueba del 2024. Quería enseñaros un poco algunos números, algunas informaciones del Giro de Italia. Porque lo del Giro de Italia yo lo veo como sí un evento deportivo, por supuesto, pero aún más como una plataforma de comunicación. El Giro de Italia, juntos con la Vuelta, el Tour de Francia, es un evento que va mucho más allá del concepto del deporte. Es la posibilidad de estar dentro de una plataforma de comunicación que efectivamente llega al mundo entero. Y eso lo vemos un poco con los números que tenemos por aquí. Primer de todo, la Gran Fondo, la RAIGA Pro, no es una prueba profesional, por supuesto. Es una prueba para amateur. Y pruebas como estas, imagino que lo sabéis bastante bien, no suelen salir en medios internacionales o salen muy poco también en medios locales. Y gracias a la fuerza del Giro de Italia, hemos logrado salir en más de 20 medios a nivel internacional. Y este, antes de la prueba. Quiero decir que la prueba todavía no ha estado. Entonces, este número seguramente irá subiendo a partir de mañana, domingo y de los otros días. Luego, este es la aposta de Unidad Editorial como grupo editorial. Vosotros, imagino, sabéis que Unidad Editorial es el publisher de marca, el mundo y expansión. Y la parte de nuestra apuesta en el mundo del deporte, tanto en la Gran Fondo, así como en otros eventos que vamos organizando, es el altavoz que vamos garantizando a los eventos que organizamos. Y aquí lo vemos. Esto es el alcance y es la valoración del plan de medio que a lo largo de estos meses hemos publicado en los nuestros medios. Se trata de más de 2 millones de euros de inversión de Unidad Editorial en la prueba misma. Y, por supuesto, en todos los patrocinadores que han podido beneficiar del plan de medio. Luego, aquí vamos un poco a dos marcas bastante importantes que pertenecen al grupo. El Giro d'Italia, por supuesto, que no necesita ninguna presentación, tampoco marca la necesita. Y esto es gracias a poder utilizar todo el grupo, porque Giro d'Italia, Unidad Editorial, paréntesis, es la empresa matriz del grupo Unidad Editorial, es la italiana RCS, la dueña del Giro d'Italia y el publisher del Corriere della Sera y de la Gazzetta dello Sport. Gracias a este podemos utilizar, como decía, la plataforma del Giro d'Italia y la plataforma de marca. Juntos los dos llegan casi a 20 millones de seguidores para comunicar la gran fondo de Tenerife, básicamente, al mundo entero. Y, ¿qué más? Ya lo hemos dicho, Vincenzo está aquí con nosotros y, para mí, tenerlo es un lujo de verdad muy, muy importante, porque lo he visto correr durante el Giro un montón de veces y tenerlo aquí ahora con nosotros por una prueba de este estilo es una maravilla. Y luego, aquí está con nosotros Jonathan, pero tanto Raúl, cuanto Juanpe y Fernando, ya quiero decir, son amigos, que ya nos vemos muchísimas veces, tanto aquí por Tenerife, cuanto por otros eventos que vamos organizando, y la posibilidad de ofrecer a los inscritos de la prueba, de correr y dar, pedalar y rodear con algunos de sus ídolos, y creo que sea un valor añadido muy, muy fuerte y que queremos que se siga en este sentido. Y, muy rápidamente, esos son solo números y no me gustan, pero quería ver que tanto la parte de paid media cuanto la parte de orgánico de todo lo que ha salido en las redes sociales ha tenido un alcance de verdad muy, muy fuerte y los datos más fuertes para mí aquí, es que la parte de orgánico tiene casi el mismo alcance de la parte de paid media. Significa que el gran fondo de Tenerife ya, en realidad, ya es algo que la gente quiere y la gente sigue. Y este es un poco todo el universo de las marcas, de los partners que han trabajado con nosotros de cara al alcance, de cara a cómo ha comunicado todo el gran fondo del Giro de Italia, evidentemente con todas las marcas del grupo Unidad Editorial y RCS, con todos los partners del evento mismo, y también con los otros gran fondos que están, como podemos ver, en Colombia, en México, en Brasil. Pertenecemos a la misma familia y, evidentemente, nos ayudamos cuanto más. Y aquí, por un segundo año y este año lo hemos hecho de verdad de lujo, nosotros como grupo tenemos un acuerdo con la marca Bicool. Bicool son los rodillos que se han convertido en bastante famosos durante la pandemia porque todo el mundo iba con los rodillos en casa y en Fuenten tiene una pantalla virtual donde se van a replicar exactamente las etapas del Giro de Italia, del Tour y a partir de este año también de la gran fondo del Giro de Italia. Hemos grabado el recorrido antes del verano y esos son los números que vemos. Lo hemos publicado en septiembre, mitad de septiembre, si no recuerdo mal, y las dos etapas de la gran fondo del Giro ya han tenido 412 horas de gente que ha ido pedalando por la isla. Pedalando por la isla significa de verdad, porque lo que se ve en Bicool es efectivamente lo que sale, los escenarios, las esquinas, los rincón que están por aquí. También a nivel de personalización de lonas, arcos y lo demás con todos los logos de los patrocinadores. Los números de Bicool son bastante importantes porque tienen casi 125.000 usuarios y llegan a 31 países. Y esta es un poco la nuestra manera de trabajar. Esta slide para mí es muy, muy importante porque es un poco la manera que el grupo tiene para devolver a todos los lugares que nos albergan, que nos ayudan, donde nos vamos a hacer eventos. Aquí, el 35% del personal que vamos a utilizar por la prueba es personal local, que se queda aquí. Como decía, nuestro equipo viene de Madrid, tenemos algunos equipos también que vienen del resto de la península, pero el 35% es gente aquí de la península, de la isla, que son fundamentales, imprescindibles para trabajar y trabajar bien. El 85% igual se hace de inversión en proveedores, partner y lo demás se hace con gente de la isla. Y tenemos más de 10 acuerdos con hostelerías, hotel de la zona. Aparte, he visto Borja llegando por aquí, ya no lo veo más, pero he visto que entraba del Hotel Main, que están con nosotros por el segundo año. Y el impacto que hemos calculado, que la prueba ha generado impacto directo a nivel turístico en la isla, ha sido de medio millón de euros. Quiero decir, toda la parte de transportes, comidas, hoteles, viajes y lo demás, de todos los participantes de la prueba, ha generado un impacto directo en la isla de 500.000 euros. Esto es algo importante, es algo que todos los impactos que una prueba como esta tiene directamente por la isla es uno de los pilares de la manera en la cual trabajamos. Y esto es un rápido resumen de lo que veremos mañana y pasado por la isla. Tenemos 20 nacionalidades, 25% de mujeres, que es el mismo porcentaje del año pasado, que ha sido un éxito porque este año la primera etapa es muy, muy, muy dura para todos, quiero decir, para hombres, mujeres, profesionales o lo que sea. Entonces, es un número muy, muy importante. 65% son menores de 40 años y, como siempre, para nosotros es fundamental poder contar con la gente de la isla, no solo para que trabajen, para el trabajo juntos que hacemos, sino una manera para devolver un poco la gracia a todos de destinar un precio especial para todos los residentes y los federados canarios. Y gracias y espero veros todo mañana. Muchísimas gracias, Franco. Yo doy fe de la cantidad de impactos previos que he tenido a la prueba porque cuando entro en la aplicación del Marca para ver cómo va a tener IFE, sale enseguida la publicación del Giro y efectivamente lleva ya varias semanas, mucho tiempo promocionando la prueba ahí. Bueno, toca el momento de darle la palabra al embajador de la prueba, al gran campeón que comentábamos antes, que nos acompaña hoy, Vincenzo. Es una referencia internacional, por supuesto, una referencia clara del Giro de Italia por sus victorias ahí y nos encantaría que nos diera algunas palabras en relación a lo que significa la prueba. Sí, claro. Es especial tener aquí conmigo el trofeo del Giro de Italia porque esto es un trofeo, pero realmente que tengo una gran emoción porque he ganado dos vueltas. Y aquí para mí es muy, muy importante ser el embajador de la Vuelta a Tenerife. Creo que es un apuntamiento muy, muy importante, no solo por lo deportivo que viene aquí para entrenar como amatorial, pero sobre todo para el turismo porque aquí se puede disfrutar mucho con la familia, con una semana de vacaciones, divertiéndose un poco con la bici, para rodillar un poco la subida más importante como Masca, que es una localidad fantástica. Por muchos años yo aquí estaba con mi equipo construyendo una victoria más grande para el Giro de Italia. Esta oportunidad yo creo que es más grande para mí porque lo debo a la isla de Tenerife porque es una coma, una segunda casa para mí. Soy contento de estar aquí y disfrutar lo mejor de estos dos días, de los siguientes días. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí de nuevo. Gracias también por recordarnos esa vinculación previa que tienes ya con la isla de Tenerife y también por darnos pistas de alguna parte del recorrido. Esta, sobre todo de la primera jornada que antes también apuntaba Franco y que parece que está diseñada para los más exigentes escaladores. Yo no sé si a la altura de Claudio Criapucci o del desaparecido ya Marco Pantani, pero para los grandes escaladores italianos seguro que ha tenido el ciclismo internacional. Seguro que son tantas las cosas que se puede convertir con una historia para poder, no lo sé cómo se dice, racontar, pero yo creo que un evento così grande tiene una resonancia mediática importante en el mundo. Los números le hablan claro, ¿no? Creo que es un evento que año por año va a ser siempre más importante. Muchísimas gracias. Gracias. Sobre el recorrido y sobre cualquier aspecto técnico de la prueba, vienen trabajando desde luego denomadamente muchas personas. Yo quiero singularmente agradecérselo a Guillermo Fernández, que ha sido también una de las personas que ha tenido que trabajar durante muchos meses con los preparativos y también sobre todo trabajando con la parte de gestión administrativa, particularmente con el servicio administrativo de carreteras, con el consejero, el que también ha puesto muchísimo de su parte con todo su personal para conseguir que finalmente el recorrido fuera ese que se deseaba para que fuera la prueba tan atractiva como se deseaba. Gracias, Guillermo. Muchísimas gracias a ustedes. Me uno a las felicitaciones y agradecimientos de Franco. Yo, especialmente en la parte técnica, como bien decías, pues vengo trabajando desde principios del año con el servicio de carreteras, deportes también ha estado por ahí, los compañeros de la Guardia Civil, a todos, jefatura de tráfico, que les tengo que agradecer que en todo momento llevamos un año duro trabajando para poder sacar esto y que mañana por fin tengamos esas dos etapas, son duritas, pero yo creo que van a estar bastante bien. Bueno, muchísimas gracias. Esperemos que sea del agrado de todos los participantes. Estoy convencido de que se ha trazado con el objetivo de que sea también para disfrutar, ¿verdad? Yo espero que sí. Es para disfrutar, es para mostrar el paisaje que tiene esta isla, la diversidad paisajística, van a ver de todo, desde la parte desierta del sur, que tiene un encanto especial, a la parte de Masca, como bien decía Vincenzo, van a poder ver el Teide, disfrutar de buen tiempo, sobre todo, que vamos a tener mañana un poquito de calor, pero yo creo que se ve. Yo creo que lo van a pasar bastante bien. Va a ser duro, pero bueno, a nosotros nos gusta ese tipo de pruebas. Muchísimas gracias y enhorabuena por todo el trabajo. Muchas gracias. Bueno, el ciclismo italiano ha sido referencia también en el español y las nuevas generaciones de ciclismo español también vienen apretando fuerte. Hoy tenemos aquí también a un gran exponente de ello y me gustaría también darle la palabra a Ayuna Tan Lastra. Hola, buenas a todos. Pues la verdad que, bueno, encantado de estar aquí otro año más. El año pasado, la verdad que fue un gran evento. Yo creo que es el lugar idóneo para realizar este tipo de actividad, como bien habéis dicho. Yo vengo aquí más o menos dos veces para el año, entre las concentraciones en altura. O incluso vacaciones o entrenamientos. Y la verdad que yo creo que reúne todo, ¿no? Porque permite estar con grandes corredores, que la gente pueda rodar junto con nosotros. Permite el buen tiempo que tenéis en la isla, poderla visitar a la vez que andamos en bici. Y la verdad que, bueno, yo creo que al final, para la persona que decide venir y montar en bici, yo creo que es idóneo. Tiene prácticamente todo lo que yo diría que a un ciclista le gustaría tener o en el día a día, al final, pues bueno, y te lo permite el Giro Leca Pro. Falta solo la nieve encima el teire. Yo la he tenido. Yo la he tenido. Llegaba a estar arriba con nieve, nos llevó durante dos días. Y bueno, otra experiencia. Muchísimas gracias, Jonathan, por tu presencia y por tus palabras, por transmitirnos eso que encierra nuestro claim de la marca turística. Tenerife despierta emociones también para los deportistas, también para los ciclistas que han tenido oportunidad de entrenar o competir aquí, porque desde luego nuestro valor no solamente es el clima, sino también el inmejorable paisaje por el que pasan muchas de las carreteras en las que se desarrollan las pruebas. Y desde luego le añaden mucho valor a todo lo que tiene que ver la promoción turística del deporte y los grandes eventos en la isla. Bueno, ya concluidas estas palabras de presentación, yo simplemente quiero terminar, antes de dejar la palabra a Dimpel para que cierre esta rueda de prensa, diciéndoles que es una enorme satisfacción para el Cabildo Insular, para todos los que, desde las diferentes áreas que contribuimos a que esta prueba sea una realidad, que hayamos podido tener esta magnífica presentación en el día de hoy, que tengamos la cantidad de participantes ya registrados de los que ha dado buena cuenta Franco en su intervención, y sobre todo que tengamos la oportunidad de seguir trabajando entre todos para que Tenerife sea esa referencia deportiva, y también que el deporte nos sirva de proyección turística para garantizarnos que en mucho tiempo Tenerife sea la referencia, el lugar ideal para que muchas personas pasen sus vacaciones, hagan deporte y disfruten de todo el entorno de una sola vez, algo que pocos destinos turísticos pueden ofrecer en nuestro entorno. Así que, Dimpel ya, te dejo ya las palabras de Sergio. Bueno, realmente poco más que añadir, yo creo que hemos hablado todos perfectamente de la prueba, sino desearles muchísimo éxito a todos los participantes, al embajador que nos representa en nombre de todos los que participan en esta prueba importante, vamos a seguir apostando por el ciclismo en nuestra isla, y bueno, a todos los agradecer también, como bien dijo antes el Vicepresidente y Consejero de Turismo, a todas las partes implicadas, parte de ellas aquí presente, porque sin el esfuerzo de todos esto sería muy complicado. Y gracias a todos por hacer lo posible. Muchas gracias, y antes de quedarnos ya a disposición de los medios de comunicación presentes para las preguntas que nos quisieran formular, vamos a ver el video resumen con el que se condensa todo lo acontecido en la prueba del año pasado. Gracias. Tres, dos, uno, ¡adelante! ¡Suscríbete! Yo creo que bastante expresivo de todo lo que queríamos decir en las intervenciones anteriores. Muchísimas gracias, y ahora sí quedamos ya a disposición de los medios de comunicación para cualquier pregunta que nos quieran formular. Sí, hola, bueno, yo quería preguntar sobre todo al promotor si nos puede adelantar cualquier cosa de cara a la siguiente edición, sobre todo a la de 2024. Y luego, por otro lado, también hacer una pequeña pregunta, Vicenzo, por especificar, ¿ha estado otras veces entrenando en la isla? Y si es así, pues, una valoración, y sobre todo si otros de sus compañeros internacionales también le han dado alguna retroalimentación sobre la isla a nivel internacional. De cara al año que viene, lo que puedo decir es que seguiremos con el mismo concepto de pruebas que se hagan en completa seguridad. Y lo que quiero decir es que por dos años hemos ido básicamente en lugares similares, saliendo de ADF el primer día y de Aarón el segundo día. A lo mejor para el año que viene intentaremos enseñar a España y al mundo entero los otros lugares meravillosos que Tenerife tienen. Pero el concepto es seguir con el mismo criterio. ¿Me la puede repetir, por favor? ¿Puedo comprobar si lo entendí bien respecto a que ha visitado Tenerife, ha entrenado en la isla y si otros compañeros le han dicho algo? No, aquí conmigo no tengo compañero, pero sí, este es un lugar donde me ha entrenado mucho. Conozco los 100% de la carretera, la zona de los gigantes, de Masca. Sí, el 100% del recorrido lo conoce perfectamente porque aquí viene con mi equipo la primera vez en el 2007 y ha terminado el año pasado. Muchas voltas con el equipo y muchas voltas para vacaciones. Me decía antes cuando estuvimos en el coche llegando por aquí que las condiciones que Vincenzo y su equipo y todos encuentran aquí en el Teide son bastante únicas. Entonces es que es un lugar efectivamente perfecto para entrenar y para pasárselo bien. Normalmente era la localidad que le permitía preparar los mejores momentos de condiciones para ir con la mejor forma en el Giro d'Italia o en el Tour de Francia. ¿Alguna cuestión más? Muy bien, muchas gracias a todos. Ah, perdón. A la presentación, espero felicidades porque acabas de ser padre hace un poquito. Y el cumpleaños dos días atrás. Exacto, felicidades. Luego le cantamos el cumpleaños feliz. Pero sobre todo saber qué recuerdas tú de Tenerife, de cuando entrenabas aquí para preparar el Giro de Italia, Tour y la Vuelta. ¿Y cómo ha ido creciendo hasta hoy? Sobre todo en cuanto a turismo, pero también en el impacto en la bicicleta, en lo que es el impacto en el ciclismo. Recuerdo que el entrenamiento era más duro. Con muchos días siempre lontando un poco de casa. Lo explico que esto, que cuando yo venía aquí con el equipo normalmente tenía a mi familia que estaba como vacaciones en las Américas o en la isla de Tenerife. Yo entrenando todos los días con mi equipo, con los compañeros, por cinco o seis horas. Normalmente tenía tres o cuatro días siempre con un cárico creyente y con un día de descanso. Normalmente estoy un poco disfrutando con la familia. Una progresión de quince días de entrenamiento muy intenso. Y que lo recuerdo que estaba totalmente concentrado porque era un punto central de entrenamiento para luego ir a la meta del Giro d'Italia. Pues ahora sí, si no hay más cuestiones, ya sí quedamos por concluida esta rueda de prensa. Gracias de nuevo a todos por hacer lo posible. Y nos combinamos a vernos ya entre mañana y el domingo en las dos etapas del Giro Railacapro. Muchísimas gracias.